Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros, yo coincido en que esta iniciativa es, el contenido de esta iniciativa es muy importante para todas y todos en el Estado de Quintana Roo. Sin embargo, creo que en cuanto a la redacción de la misma, sí, a mí sí me gustaría, por lo pronto, que pudiéramos analizarla. ¿Por qué? Porque en cuestión del lenguaje de género, desde mi punto de vista, hay algunos temas en cuanto a que el estar inscrito pudiera ser estar inscrita al ser una persona, únicamente para hacerlo de manera coordinada, como se están realizando todas las modificaciones al interior del proceso legislativo aquí en el Congreso, son las reformas que hicimos, de igual manera en el Código Civil, y al tratarse también de un tema que puede representar una modificación a la constitución política del Estado de Quintana Roo, yo creo que sí debiéramos de ser más cautos en el estudio y participar en el mismo. Sabemos que acabamos de aprobar la federal, sabemos de la urgencia de la misma, pero yo sí creo que tendríamos que entrarle más a fondo para ver qué otras normas pudiéramos tocar, incluso generar en el Estado que no solamente se diera este padrón, este listado, sino que quién lo va a administrar, desde mi punto de vista, yo lo he manifestado en algunas reuniones, en algunas comisiones, tal vez debiera ser la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo quien administra esta información para que no esté tal vez en el registro civil o no esté solamente en el tribunal. Al ser ya tres aspectos diferentes y donde se va a administrar tal vez el futuro político de una persona o el quehacer político futuro de Quintana Roo, creo que sería fundamental que analizáramos la posibilidad de crear una nueva figura que administre esta información para hacerla más concreta y más eficaz para todas y para todos. Muchas gracias.